y hablar con nosotros, con ese público que sin dudas pues da ese respaldo. Roberto, hola, ¿cómo está? Ah, pero aquí estamos con el Internacional Empresario. Ya estamos aquí en tu negocio, tremendo negocio. Señores, esto parece algo salido de una película de Hollywood. ¿Cómo está? Estamos en vivo, estamos en vivo. ¿En vivo? Ah, no, hay que hacer una cosa bien entonces, no puedo haber equivocación aquí. No, mi hermano, tú sabes, tratando de luchar aquí en un país que no es nuestro y tratando de echar para adelante ya que venimos de inmigrantes y la persona que ya hoy emigra debe de venir para un país ya progresar, echar para adelante por no dormirse, ¿me entiendes? No, 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 mi hermano, es seguro. Yo tengo mi ticket, ya lo están imprimiendo. Tú me estás imprimiendo los tickets. Este, sépanlo en vivo, este ticket me juzgó con los tickets. Ticket de mil dólares, mil quinientos dólares, me juzgó, ciento cincuenta y cinco pesos a mí y a los amigos míos. Así que vamos para allá, Juan José. Gracias, Juan José también, Rodríguez. Y gracias a ti, mi pana, gracias a ti. Tú sabes que te lo bienvenido acá hasta todo el tiempo. Ok, aquí seguimos los dominicanos. Miren, qué bonita esa bandera, vea. Con el escudo, debe de ser, ¿verdad? Así mismo es, ya lo saben. Desde Puerto Plata, desde República Dominicana. Saludos a toda tu gente allá en Santo Domingo. A la gente allá en Santo Domingo, Puerto Plata, a mis padres, mis hermanos. Por cierto, mi hermano juega con los Nationals, pero en Ligas Menores. Bueno, pues ya, yo se tuve para el 3 esta noche. Claro, hoy no, pero sí mañana. Mañana, mañana. Aquí tenemos otro dominicano, señores, con su bandera y su escudo. ¿Cómo está mi hermano? ¿Y tu nombre? Claro, Francia y Rosario. Representando a la vega, de la vega. Representando a la vega. Háblame con la verdad. ¿National o Houston? Nacional, soy aquí de Maryland. Tengo que apoyar, se sabe, tengo que apoyar el equipo. Soy aquí de Maryland. Bueno, no inventan, no inventan. Aquí seguimos, seguimos con los dominicanos. ¿Cuál es tu nombre, hermano? De Udismi. Un saludito para... ¿De dónde, dónde? De las Matas de Falpán. Un saludito para allá, para mi gente de la Matas de Falpán. Aquí de Estados Unidos. Apoyando al base. Claro, apoyando full. Bueno, seguimos, señores. Muchos dominicanos, muchos dominicanos. Vamos a ver por aquí. Aquí está el flaco, el flaco. Mira a la gente. Ey, pero mira qué duro. Mira, Tauro Turbo. Atención. Mira, el hombre está pegado. Mira cómo es. Está pegado nuestro hermano Orlando, Orlando. ¿De dónde eres, mi hermano? De Salcedo. Un saludo a toda tu gente. A mi papá, a mi abuela, a la tía, a todo el mundo allá de Salcedo. Mira, me gusta el uniforme de estos muchachos. Tienen la bandera dominicana, pero con el escudo. Todo el tiempo con el escudo. Mi hermano, ¿tu nombre de dónde eres? Yo soy de Cristo Rey, hermanito. ¿Cristo Rey? Cristo Rey no es bulto. A todos, un saludo a la gente. Ven allá. A Feli, a Henry, a toda mi familia. A mi mamá, a mi hermano. Y watch out. Bien, mi hermano, ven por aquí, ven, ven. Este hombre es de las romanas. Desde las romanas por el mundo. Iván Vélez. Iván, cuéntame, las expectativas. Este hombre es pro-dicha deportiva. ¿Tú crees, hombre, no? Vamos a hacer deporte que hay que... Vamos a barrer una barrita, vamos a una barrita, como lo hicimos. Cuéntame, las expectativas aquí en Maryland, Washington y en Baltimore. Muchachos. Algún día teníamos que llegar. Siempre nos quedábamos a mitad del camino, pero gracias a Dios llegamos. Y la expectativa es que vamos a celebrar mañana. Mira, hoy es cumpleaños. Sí, y Juan Soto, sí. Vamos a celebrar. Sí, yo también cumplo años con Juan Soto. Muchachos con el grande del béisbol ahora mismo. Bueno, nosotros seguimos. Déjenme ver si me puedo poner los auricorales para que puedan hacer cualquier pregunta ya en el estudio. Estamos en Maryland, una barbería que cuando entré, yo creía que estaba confundido, pero sí. Es una barbería a nivel de Hollywood. Así que cuando usted venga a Maryland, tiene que venir aquí a esta barbería de un dominicano que tiene más, casi 20 años ya aquí, trabajando duro. Y hoy por hoy es una persona muy querida en todo Maryland, en Washington y también en Baltimore. Déjenme ponerme esto para ver si lo puedo escuchar ahora por aquí. Bueno, Roberto, ahí estamos viendo desde Maryland, sin dudas. Entonces, estoy muy feliz de poder ver a través de las cámaras a muchos dominicanos que, como le comentaba a los muchachos aquí, muchos de ellos, honestamente, por sus datos inmigratorios, no pueden venir al país. No específicamente los muchachos de la barbería, hablo en sentido general. Y es muy lamentable. Y a veces los padres o los familiares pueden verlo a través de nuestras cámaras. Y realmente es algo gratificante. Y para nosotros, llevar nuestras cámaras hacia los distintos lugares de Estados Unidos, donde hay dominicanos, para tratar de llevarles un poquito ese calorcito de nosotros, es muy especial. Siempre las cámaras del toque del mediodía estarán abiertas, tratando de cubrir eventos importantes, pero sobre todo, tratando de llevarle información y que puedan ver a su gente de una manera directa. Roberto, dime, Roberto, ¿cómo te sientes? Yo estoy con Juan José, Juan José, nuestro compañero, Juan José Rodríguez, para la Cámara del toque del mediodía en vivo, para la República Dominicana. Un saludo a todos los que siguen toque al mediodía. ¿Cuáles son las expectativas, los análisis? Juan José dice que los nacionales barren hoy y mañana. Bueno, la expectativa era que Houston era el favorito, pero tomando en cuenta que los nacionales derrotaron a los dos mejores pitchers de los astros, a Jerry Cole y a Justin Berlander. Y ahora los próximos dos lanzadores de Washington son mejores que los de Houston, en el caso, o están en mejores condiciones, porque no es que sean mejores pitchers, no. ¿Quién está lanzando mejores, la pregunta? Yo recuerdo que en el 2006, los cardenales de San Luis fueron campeones con pitchers no famosos, porque estaban en su momento. Por ejemplo, ahora, Aníbal Sacher, venezolano, y Patrick Corbin, que están ahora lanzando mejor últimamente, que Zach Greinke, que es un hombre más famoso. Por eso que entiendo que al cambiar de serie de Washington, a tener mejores pitchers ahora, lo lógico que usted puede sorprender al mundo, derrotar a los astros en sus casas, contra sus dos mejores pitchers, no hay lo logrado en toda la temporada, solo Washington. Bueno, entonces ya ustedes vieron al experto, que de pelotas de sangre yo soy muy corto, pero... José, de estos análisis, y de verdad que las expectativas favoritas ahora, el asunto se ha virado hacia los nacionales de Washington. Nosotros más adelante estaremos conectados desde el National Park, haciendo esta cobertura junto a nuestro compañero Juan José Rodríguez, que estará transmitiendo también para sus espacios Impacto Deportivo y Final Deportivo, ¿verdad? Final Deportivo. Final Deportivo y Deporte al Día. Así que ya ustedes saben, nosotros seguimos, Maya ni siquiera hace alguna pregunta. Ah, pero aquí tengo dominicanos. Miren, a los dominicanos no les gusta salir. Ay, ay, ay. Porque aquí hay salón, hay espalda. Ah, pero es tipo plaza, muy bien. De verdad que nos sentimos contentos, Roberto, al ver cómo los dominicanos han abierto su espacio, han hecho su nicho prácticamente fuera del país, y ver el crecimiento de este tipo de negocios, cuando uno sabe que lo han hecho con mucho esfuerzo, para nosotros es muy gratificante. También le decía antes de continuar contigo, que muchos familiares quizás tienen mucho tiempo, que no vengan a muchos de los que presentaste en cámara, y verlo a través del toque del mediodía para nosotros es especial. Gracias.